Le informamos que integrantes del Laboratorio de Innovación Jurídica de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo inauguraron la Segunda Cumbre Mundial de los Derechos Humanos en las que participan estudiantes y docentes de la universidad, así como de funcionarios estatales, asociaciones civiles y destacados especialistas nacionales e internacionales en el tema. Ante un teatro Samuel Ramos abarrotado y en compañía de un reconocido presidium, el director general del Consejo Estatal para Prevenir y Eliminar la Discriminación y la Violencia en Michoacán, Alberto Hernández Ramírez, reconoció el esfuerzo y la constancia de los jóvenes del Laboratorio de Innovación Jurídica y los conminó a redoblar esfuerzos para que cada vez más jóvenes se sumen a esta tarea difícil, pero no imposible. mencionó que deben asumirse como compromiso de toda la sociedad el promover, proteger, respetar y garantizar plenamente los derechos humanos de todas las personas, más aún de los grupos históricamente vulnerados como son las mujeres, los jóvenes, la niñez, los migrantes, la población gay, los pueblos originarios, los adultos mayores y entre otros. Cabe mencionar que durante la cumbre que se realiza los días 8 y 9 de octubre se ofrecerán conferencias magistrales con especialistas provenientes de América, Europa, África, Asia y Oceanía, además de talleres internacionales especializados en derechos humanos.